Alto Pedraza Al ritmo de acordeón Víctor Pedraza Que llore, que llore, que llore, que llore Que llore ese acordeón, que llore ese acordeón Allá viene bailando mi guaprán En San Juan, en San Juan Allá viene bailando mi guaprán En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va A bailar y a gozar A la fiesta de mi patrón va A bailar y a gozar Y el saludo, para toda la gente de San Juan Vamos a bailar y vamos a gozar Al ritmo de la cumbia sabrosa Con Alto Pedraza Alto Pedraza Y ese es el ritmo de trompetas Las trompetas sabrosas Para todos los cumbiamberos que lo bailan esta noche Alredo de la cumbia de San Juan Directamente hasta la bauta de la cumbia Alto Pedraza Alto Pedraza Allá viene bailando mi guaprán En San Juan, en San Juan Allá viene bailando mi guaprán En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va A bailar y a gozar A bailar y a gozar A la fiesta de mi patrón va A bailar y a gozar Alto Pedraza Allá viene bailando mi guaprán Bebe leche pocho Bebe leche pocho Bebe leche pocho Bebe leche pocho Bebe leche Conociendo en analco por aquí y por allá Conociendo en analco por aquí y por allá Y esos son los pasitos del bocho Ándale bocho Ándale bocho Y el saludo Para la gente de Tlaxcala Puebla Guanajuato Y la Unión Americana La recua bocho La recua Con la cubia en San Juan Baila, baila negrita Bailala Aprovecha que de esta Baila, baila negrita Bailala Aprovecha que de esta Baila otra más Conociendo en analco por aquí y por allá Conociendo en analco por aquí y por allá Y que suelen las trompetas Víctor Pedraza, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore ese cordón Ando Pedraza y la nueva cumbia La Cumbia Baila, baila negrita Baila negrita Nemoh